Un ciudadano italiano prófugo de la justicia de su país y acusado de pertenecer a la mafia calabresa fue detenido en la provincia de Santiago por agentes de la Interpol. Leandro Ferro, de 38 años, será requerido por las autoridades judiciales de Italia mediante una notificación roja de búsqueda y captura internacional. Al ser arrestado, el ciudadano italiano se encontraba en la calle cerca del colegio de estimulación temprana y educación infantil de esa ciudad. Gracias.